Apuro Pedal, el canal del ciclismo. La carrera se traslada de manera virtual a Cundinamarca, con una exigente segunda fracción el día 3 de octubre entre Fusagasugá y Bogotá, con una distancia de 58 kilómetros. La última etapa tendrá como escenario el circuito mundialista en la ciudad de Duitama, en Boyacá, sobre 34 kilómetros de recorrido. Recordemos que los equipos confirmados que participarán en el Clásico RCN son EPM Scott, Abinal GW, Team UAE Colombia, Orgullo Paisa, Colnago CM, Supergiros Alcaldía de Manizales, Ingeniería de Vías, Alcaldía de La Vega, Fuerzas Militares, Sondar Arawak y Liga de Ciclismo de Cundinamarca Néctar. Recuerda seguir nuestra nueva cuenta de Instagram, Apuro Pedal Colombia.